¿Qué dirían si yo les dijera que estas personas no necesariamente están mal? Conozco mucha gente que por streaming hace, o sea, que tienen amigos por ahí. Es tétísimo, güey. Ese es niño rata eso. Juega en Xbox así. No es lo mismo llegar a un lugar. Buenas tardes. Somos cuatro. No, no tengo reservación. Gracias. A llegar. Buenas tardes. No, no tengo reservación. Cuatro. Para ahorita. Gracias. Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando ¿Qué quieren los hombres? Ve y chécate. Sé que suena contradictorio por los videos que ya he hecho de diferentes personajes de internet. Pero, si me permiten defenderme, yo no he dicho que estén mintiendo. Yo lo que he dicho es que generalizar es lo que está mal. Y para ir aclarando esta cuestión, una cosa es que yo diga todas las personas, hacen esto porque la realidad es que no todas las personas, cada uno de ellos tiene ciertas particularidades que hacen que difieran en determinados momentos, ¿no? O que respondan de diferente forma ante determinados estímulos. Pero tú sí puedes decir, algunas personas hacen esto. Y entonces, esa es la realidad que te toca percibir. Pero, justamente de este tema quiero hablar el día de hoy. Pero antes, me presento. Hola, para quien no me conozca, yo soy el Profeta Alamantes. Y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. También déjame invitarte a que te suscribas a este canal. Y también al canal nuevo, que por aquí debe de aparecer una etiqueta para que vayas. Y actives la campanita de notificaciones, así como también sígueme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que ya casi estamos por llegar a los 10,000 seguidores. También les recuerdo que este 27 de mayo estaré en la ciudad de Tlaxcala, dando unas conferencias sobre psicología en la era digital. Y sobre todo, estaré dando un taller sobre manejo de redes sociales para psicólogos y en general para profesionistas, para que no te pierdas esta oportunidad, para que podamos cortorrear, que podamos aprender y que te lleves también una constancia de aprendizaje que pueda hacerte útil. Esos conocimientos que no te enseñan dentro de las matrículas escolares. Ahora sí, continuemos con este video. Primero que nada, les comento que ya tenía tiempo queriendo hacer un video acerca de estos personajes, pero la verdad, hacerlo de uno por uno realmente no era lo ideal, porque al final vamos al mismo punto. En la actualidad se ha estado popularizando esta parte de la creación de contenido, de que cada vez hay más personas que tienen este anhelo de ser famosas o de poder compartir sus puntos de vista, ¿no? Poder tener estos espacios que los pueden impulsar dentro de su carrera profesional o dentro de su carrera laboral. Y de igual forma, la figura del influencer se ha visto vanagloriada porque aparentemente es un trabajo fácil que tiene mucha remuneración económica. Y lo vemos con miles de casos o cientos de casos de jóvenes que dieron el boom y ahora viven una vida soñada, ¿no? Entonces, esta idea pues se populariza y genera como esta avalancha de ahora todo mundo quiere hacer contenido buscando como esos cinco minutos de fama. Y con plataformas como TikTok, pues no es tan complicado el poder saborear las mieles de la popularidad. Pero concretamente en las opiniones que están presentando hay mucha controversia porque tienden a ser clasistas. En los casos presentados tienden a ser misóginas, machistas, etc. Y vamos a trabajar un poquito con esta idea. En psicología social de repente decimos que la realidad es una construcción social. Y hay autores como Berger y Luckman que hablan acerca de que no hay una sola forma de ver la realidad. Y es aquí donde empieza como esta idea controversial. Pero vamos poco a poco desmenuzando esta idea. En este sentido, sabemos que hay objetos dentro de la realidad que pueden ser percibidos y que existen por sí mismos. Aquí también hay que entender que dependiendo de la postura epistemológica en donde estés situado, pues es cómo vas a percibir esto del objeto de estudio, ¿no? O el objeto en una realidad. Esta dicotomía entre objeto-sujeto. Pero retomando esto, el objeto puede ser significado y puede ser evaluado de distintas formas dependiendo la persona que lo esté mirando y de la persona que lo esté describiendo. Por eso decimos que la realidad puede ser distinta para cada uno de nosotros. Y aquí entran pues elementos relacionados a la subjetividad. Que muchas veces desde este paradigma positivista que se va primando dentro de las instituciones nos van diciendo que la subjetividad es algo que debemos de descartar, ¿no? Pero una vez que te metes como en esta cuestión del análisis cualitativo, pues te das cuenta de la riqueza que tiene el poder tomar en cuenta la subjetividad para poder entender la complejidad de los seres humanos, ¿no? De las sociedades, de las personas, los individuos, etc. Y esto, a ver, no es una crítica de decir, ah, es que el positivismo es malo. No, es una cuestión de entender, pese a que la metodología y los métodos utilizados pueden ser muy distintos, al mismo tiempo pueden complementarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta este elemento de la vida cotidiana y de las experiencias, vamos a abrirnos una vez más el panorama para poder entender la realidad como objeto, ¿no? Es decir, cómo podemos estudiarla y cómo podemos analizarla. Y esto de qué manera se entremezcla con lo que estamos hablando de estos chavitos, ¿no? Pues que ellos a la hora de estar hablando de la realidad, o por ejemplo de esta Marta de Baile o Franco Escamilla, lo hablan desde lo que les ha tocado vivir, ¿no? Desde todo este conjunto de valores, creencias, actitudes, pensamientos, comportamientos que se han ido reforzando a lo largo de su vida y que se les han dicho que es la norma, ¿no? Y entonces es complicado el ver la realidad desde otra postura cuando no conoces otras posturas y cuando pues ya tienes muy arraigado toda esta visión. Y esto pasa, por ejemplo, también con las teorías, ¿no? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros compartimos, pues va envuelto de todo un bagaje teórico muchas veces o en relación a valores, creencias, etcétera, que hace que nuestro discurso o nuestros diálogos tomen cierta estructura, ¿no? Y se enfoquen hacia ciertos elementos de la vida o que describan ciertos aspectos de la realidad. Me gusta mucho este ejemplo de una casa, ¿no? No es lo mismo la manera en que puede percibir una casa, un arquitecto, un eléctrico que un fontanero, ¿no? Y se van a fijar en detalles que están muy vinculados a su actividad profesional. Y lo mismo pasa con las personas. Estos sujetos que de repente hablan de los gamers, de que son niños ratas o que esta parte de Marte de Baile de hablarles de determinada forma, pues están sujetos a esa cuestión de cómo les ha tocado vivir, ¿no? Aquí es muy fácil decir que son gente pendeja o gente ignorante y de forma peyorativa, pero hay que entender que, pues al final de cuentas, todos somos ignorantes, ¿no? Simplemente que ignoramos diversas cosas. Y en este sentido, para que nosotros veamos como un problema lo que están diciendo, parte desde que no compagina con nuestro sistema de valores, con nuestro sistema de creencias y con nuestro bagaje teórico, ¿no? O con la teoría que nosotros estamos postulando. Entre nosotros los psicólogos, de repente, una misma situación se puede explicar desde diferentes posturas y cada uno te puede llegar a decir, pues, algo distinto. Porque están parados en lugares distintos. Y en esta cuestión, pues el que ellos digan esos comentarios nos choca porque se nos ha dicho que ese tipo de comentarios está mal, ¿vale? Pero, pues, aquí vamos a adentrarnos en temas filosóficos de qué es bien, qué es mal. Y realmente el que esté bien o está mal, pues va a depender de a quién le estés preguntando. Porque todas las personas que estaban presentes, al menos en el video de estos chicos blancos haciendo el podcast, pues compaginaban con esa idea y no percibían el impacto que podía llegar a tener lo que estaban diciendo para no entrar como que si es bueno o malo. Y de este lado, o sea, lo que fuimos la audiencia es como que, oye, estamos escuchando que no está chido porque a mí se me ha dicho que el respeto hacia los intereses, hacia los gustos, el entender lo que es a lo mejor la dinámica de los gamers, de los gameplays, de lo que se gana, de la importancia que tiene a nivel mundial como todos estos juegos, me hace que cuando escuche tu discurso, pues no me parezca. O el hecho de escuchar a Marte Baile hacer esta apología a una cuestión de seculero con el servicio al cliente, porque a mí me han dicho que debes de respetar a estas personas, es lo que hace que yo problematice esta realidad, que yo vea eso como un problema. Y a ver, estoy hablando en términos de investigación, no como en este concepto coloquial, porque aquí se puede interpretar como que es que el profe está diciendo que este comportamiento no es un problema. Vaya, si lo vemos en términos de la escala de valores de la actualidad, pues sí, porque está atentando contra elementos relacionados a los derechos humanos y podemos escarbar y profundizar. Pero a eso vamos, o sea, nosotros que sabemos esta cuestión o tenemos esta información, podemos verlo de esa manera. Y quizá desde su espacio de vida, desde las experiencias que han tenido, pues no han profundizado a detalle sobre esas áreas. Y esto puede hacer que se les haga fácil hacer este tipo de comentarios o que no dimensionen por qué está bien o por qué está mal lo que están diciendo. Nos vamos a ejemplos a lo mejor más relacionados a nuestra área académica, ¿no? El machismo, por ejemplo. Esta parte de las personas que estudiamos teorías relacionadas a género o estudios de género, se nos hace muy sencillo el poder detectar qué acciones representan violencia de género, ¿no? Ya sea en las diversas dimensiones como física, psicológica, emocional, económica, etc. Pero, del mismo lado, las personas que a lo mejor han crecido con este ideal de que este debe de ser el comportamiento porque mi papá me lo enseñó, mi abuelo me lo reforzó y mi bisabuelo también actuaba de esa manera y aparte mi mamá está primando estas actitudes y las está premiando, pues se genera que me sea complicado verlo desde esta otra postura de los estudios de género porque no abordo esos temas, ¿no? Entonces no hay un contraste de la información y cuando se presenta de buenas a primeras esto de que, oye, es que debes de lavar los trastes que tú ensucies, es como de, a ver, no. Porque desde, digamos, este bagaje cultural o esta información que yo tengo, lo correcto sería que una mujer, en este caso mi mamá o mi hermana, los lave porque eso son actividades que yo he aprendido que así deben de ser. A lo que vamos es que no hacemos un juicio de valor en tanto a estas personas son nefastas o estas personas son incongruentes o son violentas porque quieren ser realmente violentas, hay casos en los que sí puede que sea así, pero también hay que entender como toda esta influencia que tiene el medio externo a la hora, pues, de cimentar ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertos pensamientos y que, pues, sí se necesita un trabajo arduo y gradual para poder hacer estos cambios. Lo mismo pasa con, a lo mejor, la percepción en tanto al dinero o a la economía. Dependiendo el contexto y la realidad en donde naces, vas a generar ciertos esquemas mentales o representaciones sociales y, sobre todo, también ciertos aspectos que Bourdieu llamaba, por ejemplo, hábitos, que es esta forma en que impregnas la cultura dentro de ti, ¿no? Y esas formas de hablar, de comunicarte, de aprender, de ver la realidad, etcétera, de comunicarla. Entonces, puede que existan ciertos elementos lógicos como decir, es que, pues, es fácil, ¿no? Cómprate tres departamentos, renta dos, vives en uno y con lo que saques, pues, ya los vendes, ¿no? Porque muchas veces estas personas no han tenido contacto real con la pobreza, ¿no? Sino con un ideal de pobreza que ellos tienen que parte desde una comparación social, porque esto también tiene este factor, ¿no? Este elemento de la comparativa. Yo tengo dinero en función de quién me rodea, porque puedo vivir, digamos, en un barrio pobre, hablando netamente de percepción. Aquí dejamos de lado como esta cuestión cuantitativa de cuánto tengo o si no tengo, sino en cómo me percibo. Hay estudios, pueden buscar en internet. Si encuentro el que les digo, se los voy a poner aquí en la descripción, pero que las personas de clase baja, en su mayoría, se consideran como clase media, ¿no? Ni siquiera tienen un concepto de cuánto es lo que se debe de ganar o qué es lo que se tiene que tener para pertenecer a la clase baja o a la clase media. Y aquí se dice que la clase alta, pues ni siquiera los conocemos directamente. Muchos de nosotros nunca hemos conocido a alguien realmente de la clase alta. Hemos conocido a gente de clase media alta y que para nosotros pueden ser gente de dinero, pero pues la economía de repente se centra en el 1% de la población y están como en lugares bien estratificados. Entonces los pobres no han tenido contacto con gente de muchísimo dinero y los que tienen mucho dinero muchas veces no tienen contacto con la gente que realmente vive en situación de pobreza. Entonces hacer comentarios en función de lo que yo creo que es ser un rico o de lo que yo creo es ser este pobre pierde como todos estos elementos de congruencia porque no los conozco. Entonces esta comparativa que les decía va en cuestión de yo vivo en una colonia donde todas son casas de cartón pero resulta que mi casa si está hecha de ladrillos y tiene, está pintada y son dos pisos entonces pues yo me puedo percibir como el rico de la colonia, ¿no? Pero a lo mejor esa misma casa dentro de un residencial resultaría ser como que tú eres el pobre, ¿no? O esta cuestión de las bromas que suelen salir de entre los ricos de ¿cómo no tienes un yate? ¡Qué pobre! Y es como de, a ver, espérate. En términos cuantitativos, pues no ser pobres pero la percepción que se puede llegar a tener entre ellos porque no pueden acceder a ciertos materiales, a ciertos... vida de consumo, pues va a cambiar. Hay muchos elementos que se toman en cuenta para estos análisis y que permean en estas respuestas que pueden llegar a dar las personas y que no es tan sencillo como para decir ¡Ah! Es que están lejos y ya. No, o sea, realmente aquí dentro de investigación muchas veces se busca este concepto de la introspección, de esta cuestión también del análisis de la empatía. ¿En qué sentido? En yo poder entender un poquito la realidad del sujeto desde donde lo está viviendo porque esto me va a permitir el disminuir como este sesgo que yo pueda tener como investigador, como científico, como psicólogo, en tanto a... es que eso para mí no está bien y entonces lo repruebo, ¿va? Sino que entender como la idea completa que se está manejando para desde ahí poder trabajar y si es necesario reestructurar ciertos conceptos, ciertas formas de percibir la realidad, pues ya hacerlos y de igual forma pues para poder utilizar herramientas que se ajusten a estas realidades, ¿no? No en una cuestión de discriminar, sino de entender las diferencias de cada sujeto para poder trabajar con esos sujetos. Entonces aquí, pues ya, para finalizar, entra un término que en la maestría hemos aprendido y que se llama vigilancia epistémica o vigilancia epistemológica, justamente de poder entender nuestros sesgos, nuestra realidad, conocer la forma en que nosotros percibimos todo esto para detectar cuando a lo mejor nos estamos involucrando de más o cuando ya estamos tomando demasiada distancia que pueda ser que no entendamos a la persona con la que estemos trabajando o el objeto de estudio al que vamos a investigar. Y es que también, así como lo decía Bordio con esta teoría de la reproducción, hay saberes que se legitiman y esto es una reflexión que un compañero de la maestría hacía, Esteban, un saludo, hay saberes que se legitiman y que se presuponen como mejores que otros. Y estos son los que se reproducen dentro de los espacios educativos, no solamente mencionando lo que es la escuela, sino todos estos lugares donde llegamos a aprender, la escuela, los amigos, la familia, los grupos religiosos, los clubes sociales, etc. Y parte de esta revisión epistémica pues justamente es entender que mi visión no es la única y no es la verdad absoluta y se los he dicho yo aquí en varios de mis videos, yo aquí no vengo a decirte que yo tengo la razón, sino yo te presento la información y si tú la quieres procesar, si tú la quieres adquirir y si tú la quieres reproducir, adelante, pero también es una cuestión de cuestionarme. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Ya tenía rato queriéndolo abordar, de verdad, son cosas que veo en la maestría y que digo, se los quiero compartir aquí a mis seguidores. Creo que si fui un poquito más técnico, esta vez les pido una disculpa, pero pues para que vean que traigo con queso, ¿no? Y la que soporte. Déjamelo aquí en los comentarios, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Te gustó o no te gustó? Compaginas con esta idea, ¿ya habías escuchado sobre esto? Quiero empezar a hacer más videos sobre investigación tocando como estas temáticas, así que si te interesa déjamelo aquí abajo en los comentarios y pues nada, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, suscríbete a este y al nuevo canal, activa la campanita de notificaciones y nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!